El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencia Aprendiendo de los Pueblos Mágicos En esta ocasión nos acompaña para hablar sobre el pueblo mágico Santa Clara del Cobre Michoacán, el licenciado Sinoe Hernández Cervantes y la historiadora Claudia Alejandra Pureco Sánchez A la vez me permite agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en la sala de Tecomán, Manzanillo y Colima así como a quienes nos acompañan desde las sedes de las universidades autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, del Estado de México, Chapas, del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes Nodo Pérez 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 del Valle de Bravo, del Centro de Capacitaciones de la NUYES Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Universidad de Quintana Roo y el CREFAL de Pascuaro, Michoacán Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes Sinoe Hernández Cervantes, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Latina de América Fundador de la organización Arte Diseño en Cobre CA de CB Fundador de la Asociación de Empresarios Prestadores de Servicios Hoteleros y Artesanos Presproar Fundador de la Asociación Civil Sumate Forjando el Futuro Fundador del proyecto Visita Santa Clara Recorrido Turístico Plan de Desarrollo Turístico y Económico Salvador Escalante 2012-2015 Ganador del Premio al Mérito Juvenil 2011 Categoría Desarrollo Económico Actualmente es director de Turismo y Desarrollo Económico en el municipio de Salvador Escalante 2012-2015 La historiadora Claudia Alejandra Pureco Sánchez es ganadora del segundo lugar en el concurso nacional de fotografía Mercados y Tiangues por el Día de Muertos 2012-2009 Coordinadora del Grupo KW de Estudios del Pueblo Purépecha Pascuaro Michoacán 2012-2009 Integrante del Comité Santa Clara del Cobre Pueblos Mágicos Salvador Escalante Michoacán 2011-2011 Miembro del Colegio de Ecnólogos y Antropólogos Sociales SSC SEAS México DS A continuación les cedo la palabra a los ponentes del licenciado Sinoé y al licenciado Claudia para el desarrollo de la videoconferencia Adelante y muchas gracias por su atención ¿Qué tal? Buenos días, es un placer Pues estar aquí presentes Gracias por la invitación Para nosotros es un honor Tratar temas relacionados a nuestro pueblo mágico Para nosotros es de suma importancia Ya que en la actualidad El desarrollo económico depende mucho De la cuestión turística Y bueno pues les quiero presentar a la antropóloga Claudia Pureco Que ha contribuido bastante en lo que es este El municipio de Salvador Escalante Y le quiero ceder la palabra Que iniciamos con ella Hola, buenos días a todos Muchas gracias Es también un gusto estar aquí con ustedes Y compartir sobre todo estas experiencias sobre los pueblos mágicos El día de ayer Michoacán obtuvo su octavo pueblo mágico Nosotros somos el cuarto Y es un honor de alguna manera Ser uno de los estados Que cuenta con más pueblos mágicos en México Y creo que hay muchas cosas Que hablar todavía de los pueblos mágicos Y bueno, esperemos que nuestra presentación Enriquezca más el conocimiento que hay Sobre la diversidad cultural que tenemos en México Muy bien Pues empezaríamos con la presentación, por favor Bueno, nosotros recibimos el nombramiento La siguiente, por favor Santa Clara del Cobre Se encuentra en el estado de Michoacán Nosotros recibimos el nombramiento El pueblo mágico El día 16 de junio del año 2010 Como cuarto pueblo mágico de Michoacán Uno de los elementos trascendentales de nuestro pueblo De la nominación es la artesanía en cobre Como ustedes conocerán Muy pocas culturas en el México contemporáneo Saben lo que nosotros llamamos el arte del cobre Que es todo este proceso de fundición Y de elaboración de piezas Tanto de uso común como ornamental Que nosotros en Michoacán Y en particular en Santa Clara del Cobre Seguimos trabajando con una técnica Totalmente ya con algunos cambios Pero lo fundamental es que todavía tenemos técnicas De mucho antes de la conquista Entonces nuestra técnica Y nuestra elaboración de cobre Fue una de las partes más fundamentales Para la nominación del pueblo mágico De nuestro pueblo Bueno, esta actividad económica Que nosotros ahora tenemos Como parte esencial De lo que somos en Santa Clara del Cobre Pues es una actividad Que no solamente se realizaba En la época colonial Sino que tenemos antecedentes históricos De que mucho antes de la llegada De los conquistadores Ya los indígenas tarascos Que vivían en esta región Tenían la habilidad Para la fundición de cobres Y de otros metales Este trabajo no solamente era importante Sino porque aparte Permitía que los indígenas de esta región Tributaran hachas o cascabeles O algunos otros ornamentos Al señorío Tarasco Del cual pues formamos parte Aquí en Michoacán La siguiente por favor Bueno, aquí tenemos una imagen Por ejemplo Todavía de la fundición contemporánea En donde los artesanos Reúnen cantidades de cobre Que empiezan a trabajar Y la fundición todavía Es un taller Muy ancestral No ha cambiado mucho Y esto nos permite Entender estas relaciones De continuidad De ciertas características De las fundiciones Al momento contemporáneo La siguiente por favor Nuestro pueblo Justamente por esta actividad económica Que nos caracteriza Pues se llama de los cobres Convirtiéndose en una villa Muy importante En esta actividad Durante los principios De la época colonial Y prácticamente hasta el siglo XIX Que es cuando hay una decadencia Del arte en cobre Pero esta importancia económica Permitió que se estableciera En Santa Clara del Cobre Y en particular En esta región Una de las fundiciones reales De la corona española Esto es muy trascendental Por ejemplo Para la historia de Santa Clara Porque esto permite Un auge económico Que a la par Va generando Otros cambios Sociales En el pueblo La siguiente por favor La población Como lo comenté Natural de este pueblo De principio Fue la tarasca Ahora hay una nominación Que son los purépechas Pero la nominación indígena Antes de esta categoría Pulepecha Pues es una categoría Llamada tarasca Y nosotros En el pueblo de Santa Clara Pertenecemos Históricamente A este grupo étnico Como saben Estos tarascos Habitan En la mayor parte Del estado de Michoacán Y de otros Que ahora Hace cuenta San Luis Potosí Querétaro Guanajuato Entre otros Y este grupo étnico Se organizó Como parte esencial En Cofradías Bajo la advocación De la Inmaculada Concepción Que es una institución Que retoma Don Vasco de Quiroga A la que los naturales Llaman Guatapera Y esta es una institución Fundamental En la organización De nuestro pueblo Porque Aparte de que es una Institución formada En el siglo XVI Todavía tiene Una función Significativa En la actualidad La que sigue Por favor Bueno Aquí tenemos Una imagen De este lugar Que se llama Guatapera Que fue de las primeras Capillas Fundadas por Don Vasco de Quiroga Retomada La idea De los franciscanos Pero que Para nosotros Es una parte esencial De la vida De las tradiciones Y de la vida De organización social En el pueblo De Santa Clara La que sigue Por favor Bueno Hay momentos Importantes En este proceso Histórico Y Uno Con el que nosotros Nos sentimos También muy orgullosos Es el que acontece A finales De la época colonial Que es Cuando Hay una transformación Económica Y política En el país Pero sobre todo A principios del siglo XX Que es cuando Un personaje Muy importante Que vive En Santa Clara Que se llama Salvador Escalante Que es uno De los personajes Centrales De nuestra historia Se levanta En armas Contra el gobierno De Porfirio Díaz Es decir La participación De Santa Clara En la revolución mexicana Es trascendental No solo porque Este levantamiento Local Permitió Unificar Un país En el que ahora Vivimos Sino que también Tuvo importantes Efectos En la transición De poder De los gobiernos Antes De la independencia Y con el que ahora Vivimos a nivel Nacional El que sigue Por favor Bueno Le doy la palabra A mi compañero Sinue Uno de los Puntos importantes Ahí en el municipio De Salvador Escalante Que está conformado Por tres localidades Más Significativas Una de ellas Es Siragüen Michoacán Que bueno Significa El espejo de los dioses En Curépecha Siragüen Queda a tan solo Cuarenta minutos De Morelia Michoacán Que es la capital Este Del estado A tan solo Quince minutos De Santa Clara Del cobre Se localiza El bello lago De Siragüen Con sus Constran Perdón Con contrastes Aguas Que van Desde el intenso azul Hasta el verde jade Inclusive Hay una parte De este hermoso lago Que se llama Agua verde Y precisamente Es el reflejo De todos los árboles Que se dan En la localidad Como pinos Y que hacen Este reflejo Para que Se le dé Un tono Verdoso Este 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 hermoso lago Definitivamente Es uno de los más Bellos A nivel Mundial Ya que es el segundo Más hermoso En toda Latinoamérica Podemos pasar A la siguiente Diapositiva Por favor Este El lago De Siragüen Pues Precisamente Está conformado Por una población Que es de Dos mil Cuatrocientos Cincuenta y siete Personas Este lago Pues Pueden encontrar Es de los pocos lugares Donde se encuentra El pescado blanco Que es muy escaso Un dato curioso Es de que Nada más se da En esta región Y precisamente En el lago De Siragüen En el lago De Pascuaro Se da otro tipo De pescado blanco En lo que es Este lago De Chapala Pero es un pescado Más pequeño Definitivamente Que tenemos El loro blanco Lo llamaría así De alguna manera Porque Esta especie En ningún otro lugar Se puede encontrar Inclusive Se han hecho Algunos Estudios Y se han hecho Pruebas Donde La especie Se la quieren llevar A otros países Por ejemplo Y Y no se ha dado Esto es gracias Al clima Que tenemos Y Lo maravilloso Del lago También Cabe señalar Que Este está Está protegido Por la misma población No se permite Automotores De ningún tipo Sobre el lago No se permite Este Por ejemplo Que los drenajes Vayan hacia el mismo Y en lugar De De ir escaseando El agua Pues va aumentando Siguiente Dipositiva Por favor Los primeros Tarascos Que habitaban En la zona De Siragüen Llegaron Probablemente De Naranján Uno de los primeros Asentamientos De esta raza Michoacana De esta manera Se fue conformando La población De Siragüen Y definitivamente Se asentaron Por la riqueza Natural Que encontraron Las primeras razas Siguiente Dipositiva Hay una leyenda Del lago De Siragüen Y bueno Pues quisiera Una breve lectura Cuenta la famosa Leyenda de Michoacán Que en esta área Existe una Bella mujer De la región Un guerrero Se enamoró De la hija Del Tanganzuán Más el padre Es que no puedo No puedo Fingió su aprobación Sí, exacto Eréndira Se llamaba La hermosa Doncella Para obtener Su mano Bueno No, no me entiendo Bueno El chiste Es que la leyenda De Siragüen Es muy importante Porque el lago Tiene Tiene una Trascendencia Mágica Las personas Que llegan Hay muchas leyendas Alrededor de él Como en todos lugares Que tiene el lago Pues los pescadores Y las personas Generan ciertas leyendas Que permiten Legitimar Estas zonas ¿No? En Siragüen Siragüen Está Su nombre Se asocia Con la leyenda De una La hija De Tanganzuán El rey De los casos Aquí en el señorío Purépecha Que se enamora De un plebeyo Y al parecer El padre Pues está en contra De este enamoramiento Y ella Escapa Bueno Es decir Brevemente La leyenda Y resulta Que el padre La manda A asesinar Entonces Ella entra al lago Y se convierte En sirena ¿No? Que es así Como la leyenda Entonces Esta leyenda Pues ha sido Parte fundamental En esta concepción De lo que forma Lo que se forma La gente Sobre el lago Sobre su origen Y sobre todo Porque cuando hay Algún accidente Este Por ejemplo Entre personas La gente Tiende a asociar La muerte Con la leyenda ¿No? Entonces Comentan Que se lo llevó La sirena Porque generalmente Los que mueren En el lago Son hombres Así es Sí Siguiente Depositiva Por favor Bueno Algunos De los atractivos De Siragüen Pues Pueden encontrar Cocinas Tradicionales Donde pueden degustar El famoso Pescado blanco Que como les comentaba Es un platillo Es un platillo Que es muy escaso Definitivamente Se lo recomiendo Inclusive Es más escaso Que el mismo Caviar Tenemos que explotar Esta parte Ya por ahí Se están tomando Algunas acciones En hacer alguna Investigación Y sobre todo Un plan De mercadeo Y marketing Para dar a conocer Esto ¿Verdad? Porque Definitivamente Contamos con el oro Blanco La tirolesa Panorámica Es una Es una tirolesa De las más grandes Este A nivel Nacional Tenemos también Bicicleta de montaña Paseos a caballo Cuatrimotos Gocha Lancha de remos Kayaks Salón de juegos Tenis Futbolitos Todo esto Todo esto Lo pueden encontrar En Siragüen Michoacán Que le repito Está a tan solo 15 minutos De Santa Clara Del Cobre Siguiente Depositiva Por favor Tenemos otra Localidad Muy importante Que se llama Opopeo Esta localidad Pertenece también Al municipio De Salvador Escalante Y está situada A 2240 metros De altitud Sobre el nivel De mar Opopeo Tiene 8380 habitantes Siguiente Diapositiva Por favor Uno de los Atractivos De Opopeo Es que Se fabrica También Artesanía Entre la que Destaca La silla De madera Esta silla Por lo regular La podemos encontrar En países Como Estados Unidos Canadá Nos hemos encontrado Con que Muy poco Se ha exportado A Europa Pero está Tomando Bastante fuerza También También podemos encontrar La artesanía De winumo Que es parte De lo que es Este El vino Y definitivamente Opopeo Como cualquier otra Localidad Tiene bastantes cosas Que ofrecer También en la parte De la gastronomía Nos podemos encontrar Por ejemplo Un mole Muy tradicional De Opopeo Que es muy parecido Al poblano Pero tiene su toque Particular Específicamente La sopa Rellena Es una sopa Que lleva Algunas capas De verdura Pueden poner Lo que es Este Más Más arroz Y por ahí Ponen Pan frito Y huevo Cocito Que le da Un toque Mágico A este mole Siguiente diapositiva Por favor Ok Entre los monumentos Que podemos encontrar Como lo comentó Sinue Tenemos Una gran Variedad No solamente De costumbres Y tradiciones De gastronomía De artesanías En el municipio Al que pertene Santa Clara Y también podemos Encontrar Monumentos históricos Que son muy Trascendentales Que van Desde el siglo XVI Que son las fundaciones De los pueblos Hasta el siglo XIX Las construcciones Algunos de ellos Que se pueden mencionar A grandes rasgos Por ejemplo Es el centro histórico De Santa Clara El cobre El cual es muy Muy particular Porque la mayoría De las construcciones Que se encuentran en él Pues están hechas Con cobre Con algunas De las diferentes Variedades De colores Tonos Y técnicas Que a lo largo Del tiempo Los artesanos Han Este Instituido Como toda Artesanía Constantemente Hay una Un cambio En cuanto A las técnicas Y en cuanto A las tonalidades Que se le pueden dar Al cobre Tenemos también El templo De la inmaculada Concepción Y la guatapera Este es el edificio Más antiguo De esta zona Porque data Del siglo XVI De esta parte De la fundación Del pueblo Que todavía Es muy importante En Santa Clara Y en algunos Otros lugares También existió En la actualidad Por ejemplo Popeo tenía Una guatapera Ha desaparecido Y el pueblo De Sirahuen Que también Es de estos atractivos También Ha desaparecido Esta institución En Santa Clara Todavía se conserva A pesar de que Pues ha habido Otros monumentos Que son importantes Tenemos el templo Parroquial Que bueno Como todo pueblo Tiene un templo Parroquial En donde se encuentra La virgen En este caso Tenemos dos vírgenes Que se festejan En agosto Que es la Santa Clara De Asís Que es nuestra patrona También la virgen De la inmaculada Perdón La inmaculada Concepción Y la virgen Del sagrario Que son como Estas Estas vírgenes Que son fundamentales Entre otros atractivos Tenemos el Museo Nacional Del Cobre Esta es una sede Súper importante Para todos los eventos Que tienen que ver Con el cobre Entonces El Museo Nacional Es un espacio Donde se muestra Toda la habilidad Que a raíz Del tiempo Los artesanos Han generado Puede uno encontrar Piezas De extraordinaria Belleza Que hablan De las capacidades Humanas De elaboración Que tienen Los artesanos De esta zona Como de muchas Otras del país La biblioteca Pública Que se llama José Rubén Romero Que está dedicada A este autor Te cotija Michoacán Que nos brindó Una gran obra Al mundo La vida inútil De Pito Pérez Que seguramente Muchos de ustedes Lo han escuchado Bueno nosotros De nuestros personajes Importantes Pues Pito Pérez José Que José Rubén Romero Inmortalizó En su obra Pues nació En Santa Clara Del Cobre O es de Santa Clara Del Cobre Y esto nos ha dado También una Una gran De lo cual Nos sentimos Todos orgullosos La alcantarilla Es otro de los monumentos Que tenemos Este es una Fuente de agua Que queda De aquellas Grandes casonas Llamadas mesones Que había Entre el siglo XVIII y XIX En donde Por los caminos De herradura Pues transitaban Los animales Y bueno Esta es La reminiscencia De aquel tiempo Pasado Que todavía Conservamos Que nos parecen De estos monumentos De los cuales Tenemos que presumir La siguiente Por favor Bueno Aquí tienen Una imagen Panorámica Del templo parroquial Del siglo XVIII De finales del siglo XVII Y del XVIII Ese es El templo Dedicado A la Virgen Del Sagrario De las bellezas Arquitectónicas Que tenemos En el pueblo Si ustedes Observan Al fondo Se pueden ver Los cerros Llenos de pinos Tenemos un clima frío La mayor parte Del año Y eso genera Un ambiente De humedad Con ciertas Características De bosque Que también Generaliza En la construcción De las casas Con techos rojos De teja De teja Las construcciones Son de adobe La mayoría De ellos Con cantera Que es parte De lo que nosotros Tenemos Tenemos en nuestro Medio ambiente Como para explotación Y también Eso bueno Hace muy particular Esta región De Michoacán No solamente Santa Clara Del Cobre Sino también Pátzcuaro Tlalpujagua Por el clima Frío En el que vivimos La que sigue Por favor Bueno aquí Tienen una imagen Del kiosco Que les hablaba Es el kiosco Es la plaza principal Y el kiosco De cobre La mayoría De lo que pueden Encontrar En la plaza De Santa Clara Del Cobre Pues está Diseñado En cobre Y en cantera Que son Dos elementos Muy particulares De la región La que sigue Por favor Bueno Para la celebración De las fiestas Como les decía Tenemos una institución Llamada Guatapera Que es súper Trascendental Para nuestra organización Y eso es Parte de lo que También Nos ha dado Esta nominación De Pueblo Mágico La forma de organizar Y ciertas Tradiciones Que se han Que han De alguna manera Tenido continuidad A lo largo del tiempo Uno de los Espacios privilegiados Para estas continuidades Ha sido La Guatapera En estas Se organizan Seis barrios Con los que contamos En el pueblo Que son el barrio De San Miguel San Francisco San José San Nicolás Las Ánimas Y San Agustín Y cuatro cargueros Que viven En esta institución Que llamada Guatapera Que a su vez Tienen sus nombres Se llaman Baras Y son el mayordomo El prioste El fiscal Y el petaspe Todos ellos Están organizados Por su máxima Autoridad Que en el pueblo Se conoce Como cabeza De pueblo Estas autoridades Pues son autoridades Que vienen De la época colonial De las antiguas Repúblicas De indios Y esta Esa continuidad A nosotros Para nosotros Es fundamental Porque es en este lugar Y con estos cargueros En particular En donde las tradiciones Que tenemos En Santa Clara Han tenido una continuidad Y una vigencia Que nos permiten Hablar de la magia Del pueblo En términos De su organización social La que sigue Por favor El calendario festivo Como en todo Pueblo En México Es extenso Tenemos Todo el Todo el tiempo En Santa Clara Se pueden escuchar Coetes Hay comidas En las casas Hay procesiones Por las calles En particular Nuestro año O el año De los cargueros Inicia El día 12 de diciembre Con los cargos Y a partir De esa fecha Empiezan a darse festividades Como la Navidad Los pastores El levantamiento Del santo niño O la entrada Del año nuevo Y el carnaval Todas las fiestas Que comienzan Al principio de año En particular Les comentaba Que estas fiestas Que tienen una connotación Más tradicionalista Está organizada En esta institución Llamada Guatapera Por estos cargueros Que viven En Santa Clara Algunos Todos ellos Tienen fiestas Patronales De cada barrio Que es una Es un evento Extraordinario Para aquellos Que algún día Puedan visitar Las fiestas De barrios Bueno Es todo un proceso Pero es ahí Donde se vive Toda esta Esta magia ¿No? De vivir En un pueblo Que tiene tradiciones Ancestrales En la forma De organización Y en la forma En la que recibe A los visitantes Al llegar a casa Ya que En todas estas fiestas Las gentes Pueden entrar Y degustar De la comida Sin aún Conocer a nadie La gente De Santa Clara Tiene esta particularidad Y creo que En Michoacán En general De recibir A las personas A veces Sin conocer De donde vienen Pero con una grata Sonrisa Y como si Entraran a casa Las que siguen Por favor Bueno Aquí tenemos Una imagen De estos Santos de barrio Que les decía Es para la fiesta Del Corpus Christi Como verán Este Tenemos fiestas Todo el año Y algunas Del calendario Festivo Religioso Y otras Muy particulares De Santa Clara La que sigue Por favor Aquí tenemos Otra escena De los pastores En diciembre También Cada fiesta Tiene su particularidad Y bueno Cada barrio Cada año Hace esta pastorela Entonces Como les comentaba Es muy importante Este tipo De organización Para la pervivencia De nuestras tradiciones La que sigue Por favor Aquí tenemos Otra imagen De la procesión De los crisos En la Semana Santa También Parte de De las festividades Con las que contamos De Santa Clara Un detalle Interesante Y que me parece Que Importante Es que todavía En algunos lugares Se trabaja Esta pesanía En cera Como ustedes ven Las cruces De los cristos Todas están Cubiertas De artesanías En cera Que hace Algún tiempo Era más común Observar Y que en la actualidad Este Ya está un poco Deteriorado Este arte Pero que finalmente Estas fiestas También sirven Para Para que los artesanos De Por ejemplo En este caso De la cera Sigan reproduciendo La artesanía Porque es parte Como de esa tradición De adorno De los santos La que sigue Por favor Bueno Una de las fiestas Principales En nuestro pueblo Es en agosto Estas son las fiestas Dedicadas A las patronas En este caso Santa Clara De Asís Y otra virgen Que consideramos Muy importante La virgen del sagrario Así como La realización De la feria nacional Del cobre Donde hace su apadición La danza De los arqueros O sea La feria nacional Del cobre Hasta la actualidad Inicia en 1946 Y hasta el día de hoy ¿Cuántas? Más o menos Es la cuarenta y seis Cuatragésima Es la número cuarenta y siete Hasta el día de hoy Llevamos cuarenta y siete Ferias nacionales Del cobre En esta feria Este Contamos con muchos Eventos culturales Es la feria más importante Para nosotros Ya que es en este espacio Donde los artesanos Exponen sus obras Cada año Están reproduciendo Cada año Están creando las obras Y ese año En particular En esta feria Se exponen Hay concursos Hay premiaciones Uno puede entrar al museo Y admirar las salas De las piezas del año Que son extraordinarias Porque van de piezas gigantes Hasta donde su capacidad De gigante Puede alcanzar Hasta piezas tan pequeñas Pero con un detalle Que parece sobrenatural La que sigue por favor Bueno aquí tenemos La imagen de la danza De los arqueros Es una danza Que en lo particular Hace su presentación En los meses de agosto Es una danza Dedicada a un santo Que vive en Tierra Caliente Aquí en Michoacán Pero que para Santa Clara Se ha convertido En una de estas Danzas representativas Que tienen su propia historia Y que nos parece Que son de estas partes Trascendentales De las fiestas Que nos caracteriza En lo particular Al pueblo de Santa Clara Lo que sigue por favor Muy bien Parte de nuestras leyendas Como todo México Hay leyendas Que parten de la cotidianidad En Santa Clara Tenemos leyendas de antaño Que también nos transportan A tiempos remotos Como en México Tenemos leyendas igual La Llorona Algunas muy generales Que compartimos Y otras Por ejemplo La Carreta de la Muerte El Padre sin Cabeza Que tiene que ver Con estos pueblos En donde anteriormente Todo era a caballo O en carretas Entonces Pues se generan Algunas leyendas Con las que el pueblo Se juntaba En las fogones A contar Y una muy particular Que me parece Que es muy de Michoacán Es la Miringua Esta leyenda Sobre la Miringua Es de un ser Que vive en el cerro En los cerros De la región Que cuando alguien Hace algo indebido O corta un árbol O se roba algo Del monte Sin pedir permiso Este personaje Que no tiene Una forma física Sino es como Como una esencia Que vive en el bosque Pierde a las personas Es decir Hace que olviden Donde están Y las va perdiendo En el monte Entonces Hay muchas personas Sobre todo Entre la gente Que trabaja En el campo En la milpa Que muchas veces Habla de que Me llevó a la Miringua Pues porque Resulta que andaba Haciendo algo indebido Y entonces Todo el mundo Que conoce la leyenda Sabe quien es la Miringua O que es la Miringua Entonces Hay una asociación Inmediata Que andaba haciendo Algo malo En el cerro Y este Es un personaje En lo particular Me parece Que es Muy único De esta región Porque no solamente Es de Santa Clara El Cobre Sino que la comparte En general El pueblo Purépecha Otras La que sigue por favor Como les comentaba Tenemos grandes personajes No solamente Estos grandes hombres De las grandes historias Sino todos aquellos Pequeños hombres Que han formado Parte de la historia De todos los pueblos En nuestro caso Muy personal Nos sentimos Muy orgullosos Por ejemplo De Salvador Escalante Quien Quien lucha Contra La dominación De Porfirio Díaz Y en lo particular Ha sido uno De estos héroes A los que En Santa Clara Le tenemos Mucha estima Porque consideramos Que es una persona Que con su acción Transformó Una situación Histórica En nuestro país Este héroe Es tan importante Que en esta Feria Nacional del Cobre Todavía sale Un batallón De Salvador Escalante Son gente Campesina Que hace una Dramatización Sobre el movimiento Armado Y que a su vez Vienen otros personajes A caballo Como generando Esta idea Del orgullo Que se siente Que alguien Que es de Santa Clara Que estuvo ahí Porque él no nace ahí Pero ahí trabaja Y ahí vive Este Allá Participado En este movimiento Y el otro Por supuesto Que nos sentimos Totalmente orgullosos Es de Jesús Pérez Gaona Alias Pito Pérez Un personaje Que no solamente Es parte De la literatura En México Sino que también Ha sido parte De una visión Del mundo Muy particular De un personaje Que hace una Sátira crítica A una sociedad En transición Nosotros Hemos hecho En Santa Clara Varios homenajes Teníamos un personaje Este El cual Recientemente Perdimos Que era Uno Agustín Era el El Pito Pérez Del pueblo ¿No? Este Hace Desgraciadamente Hace algunos días Él fallece Y bueno Ahora estamos buscando Un Pito Pérez Pero Este Esa importancia Del personaje Para nosotros Es trascendental Porque Porque nos permite Este No solamente Conocer una obra Que Que en sí Es muy importante Para La cultura En México Sino que es un personaje Que nos está hablando De una sociedad En particular ¿No? Esta sociedad Michoacana Y en particular De Santa Clara El Cobre Que Que este Que es de estas historias Que todos tenemos que leer ¿No? Ojalá todos ustedes En algún momento Lean esta obra Y Y puedan Este Entender un poco ¿No? Cómo es esta situación De estos personajes De pueblo Que se hacen Que trascienden Las fronteras A partir de una Una obra Como La que realizó José Rubén Romero Que me parece Trascendental La que sigue Por favor Bueno En la parte De artesanías Santa Clara El Cobre Precisamente Tiene Ahí el nombre De Cobre ¿No? Precisamente Es porque Nos distingimos A comparación De otros pueblos A nivel nacional Internacional Inclusive Porque es el único Lugar Que se fabrica La artesanía De cobre Con una técnica Muy específica En el pasado Santa Clara Estuvo ocupado Por indios Purépechas Quienes utilizaron El cobre Luego con la llegada De los españoles Hubo una especie De Combinación De técnicas Definitivamente El imperio Purépecha O Tarasco Ya estaba avanzado En lo que era La manipulación De metales Fue una De las principales Razones Por la cual Pues no pudo Ser conquistado Y cabe señalar Que a la llegada De los españoles Siguiente Diapositiva Y específicamente De Don Vasco De Don Vasco De Quiroga Este Don Vasco De Quiroga Trajo una combinación De las técnicas Españolas Esta Esta combinación De ambas técnicas Pues dio origen A una técnica Nueva Y que hasta Nuestros días Se sigue conservando De generación Por generación En la cual Pues definitivamente Tenemos Grandes Personajes Y artistas En el medio Podemos nombrar A alguno de ellos Que es el señor Don Punzo Que bueno Pues tiene galardones Nacionales Hay algo muy curioso Él ha participado En competencias De artesanía De plata Por ejemplo En Taxco Guerrero Y es sorprendente Que él va A Taxco Guerrero Y se trae Los premios De allá Inclusive Un tiempo Ahí lo vetaron Debido a que Pues definitivamente Estas técnicas La combinación De las técnicas Antiguas Y bueno Lo que trajeron Los españoles Y conforme Va evolucionando Somos El lugar A nivel A nivel Mundial Que utilizamos Este tipo De técnica Y pues definitivamente Hay algunas obras Que por ejemplo La competencia China No puede Reproducir Debido a que Son sorprendentes Este Siguiente Diapositiva Por favor Actualmente Santa Clara Cuenta con 450 Talleres Familiares Cuando tú entras A Santa Clara El Cobre Te puedes encontrar Que desde la mañana Muy tempranito Vas a encontrar El tintiner Del martillo Que es el cantar Es el cantar De los martillos Que distinga Santa Clara Del Cobre Por todas las calles Que tú pases Te vas a encontrar Con uno o dos talleres Por cuadra De estos magníficos Artesanos La imaginación De estos maestros Pues ha dado A Santa Clara Fama internacional Ya Se han hecho Muestras Nacionales Internacionales También Hay grandes maestros Que han ido A otros países A dar Sus exhibiciones Por ejemplo Delberto Ramírez Que fue a Japón Este Hay Este Por ejemplo Tenemos una Una escultora Ahí en Santa Clara Del Cobre Que es la Señora Ana Pellicer Que ya reprodujo Lo que son Este El collar Y los aretes De la estatua De la libertad Se imaginan La magnitud Y el tamaño De estas Obras de arte Y definitivamente Gracias a todo esto Pues Santa Clara Del Cobre Se ha posicionado Distinguiéndose De la artesanía En particular Siguiente diapositiva Bueno En Santa Clara Del Cobre Aparte De lo tradicional Que es el famoso Caso Que bueno Fue la combinación El caso Que tenemos Que es muy conocido Donde se cocina Todas las carnitas De cobre Pues fue precisamente Esta combinación De técnicas Es muy español El diseño Es una combinación Pura de pecha Y después A la llegada De Don Vasco Y luego Se le empezaron A poner las asas Que lo distinguía De algo De sartenes Europeos Y bueno Aparte De estos casos De estos jarrones Y obras de arte Que hacen los grandes artistas En Santa Clara Hay un gran auge Donde pues bueno Ya se empieza A modernizar Un poco El diseño En el cobre En la actualidad Se fabrican Por ejemplo Lavatrastes En cobre Se fabrican Ustedes pueden ver En la diapositiva Algunas cabeceras En cobre Mueble De madera De madera polillada Con cobre Que es una combinación Muy padre Muy bonita Combina con cualquier estilo Muy moderno Muy tradicional Muy rústico Y cabe señalar Que por ejemplo El cobre Tiene propiedades A nivel Salud Que bueno Pues el hecho De que tú tengas Contacto con el cobre Por ejemplo Si traes una pulsera De cobre Te ayuda a regular Lo que es La artritis El acidúrico Este El mismo estrés Inclusive El cobre Tiene la propiedad De eliminar El 99% De las bacterias En cuestión De dos horas Y esto Pues nos ha permitido Posicionar Y crear nuevos Productos Que tengan que ver Con todo este Metal precioso Y que pues distingue A Santa Clara Del cobre Siguiente diapositiva Por favor Tenemos dentro De nuestra gastronomía El famoso borrego Relleno Que es un Es un borrego De artesa Que distingue A Santa Clara Del cobre Debido al estilo Es un borrego Que está relleno Precisamente De verduras Está hecho Bueno Se deja Caldoso Para que pues El paladar De guste Todos esos sabores Esa combinación De verduras Y de esencias Que contiene Este borrego Se acompaña Por lo regular De la sopa Rellena Que como Les platicaba Hace algunos momentos Que sopa De arroz Muy también Al estilo De esta región Y que bueno Lo que distingue Otras sopas De arroz Es de que bueno Tiene verduras Pero aparte De las verduras Tiene el pan Frito Y huevo Cocido Que le da Un toque Magnífico Siguiente Diapositiva Tenemos las tortas De tostadas Que ya son muy famosas Que hemos venido Haciendo una campaña De posicionamiento Estas tortas De tostadas Cuando te hablan De una torta De tostadas Tú no te imaginas Este Que puede hacer ¿No? Bueno Les comento Es una Es una tostada De carne apache La carne apache Está hecha De carne molida Este Se pica Jitomate Cebolla Y se coce Con limón Únicamente También tienen Particularmente Es una familia Que De ahí De Santa Clara Que hace muy Al estilo De Santa Clara Esta carne apache Que la distingue De cualquier otro lugar Y que Bueno Va acompañada De dentro De un bolillo Va lo que es La tostada Pero aparte Le ponen Mayonesa Queso de puerco Y jamón Si tú gustas Y bueno Pues esta torta Se calienta Ustedes pueden ver Ahí un horno De cobre Donde Este hornito Esa base de carbón Te las dan Calientitas Y al paladar Pues son Crujientes Y muy sabrosas Siguiente diapositiva Tenemos las tradicionales Carnitas ¿Cuál es la diferencia? Carnitas venden En cualquier otro lugar Pero En Santa Clara Precisamente Con Con El trabajo Del cobre Y lo tradicional De la artesanía Pues son fabricadas En casos De cobre Que le da un sabor Muy peculiar Este Esta Esta combinación De De las propiedades Del cobre Con todos los alimentos Recordemos Que por ejemplo Los chefs A nivel internacional En Europa Se utiliza mucho Lo que es la batería Pobre Definitivamente Es porque Le da un toque Muy especial Y aparte Permite Que por ejemplo Los alimentos Se cuestan En menor tiempo Y con menor calor Entonces Esto permite También al mismo tiempo Que por ejemplo Cuando tú estás Cocinando algo Sea uniforme El calor Desde la parte De abajo Hasta la parte De arriba Y hacia todos Los lados Siguiente Diapositiva Bueno Entre Uno de los Atractivos Que tenemos En Santa Clara Cuando visitan Santa Clara Del cobre No se pueden perder La visita Del Museo Nacional Del cobre Que bueno Aquí ya Mi compañera Acaba de hablar De la fundación En que años Se creó Y todo eso Y bueno En el Museo Nacional Del cobre Ustedes pueden admirar El mageo tradicional Esta es la técnica Más antigua Que se utilizaba Por lo regular Este mageo Se da Por seis personas Como mínimo Y doce Como máximo Es un espectáculo Impresionante Que no lo van a poder Admirar En ningún otro lugar Del mundo Y precisamente Trata de que Bueno Sacan Este pedazo De cobre Que ya fue fundido Con anterioridad Al rojo vivo Y que Lo llaman Este Bueno Este es un pedazo De cobre Que lo llaman Este Se me fue Se me fue el nombre Pero Este pedazo Lo cobre Lo empiezan a martillar Tiene que tener Una coherencia Y una precisión Impresionante Porque Desde que inicia A martillar El primer artesano Tiene que ir Sincronizado Con el segundo Con el tercero Y así sucesivamente Sin perder El ritmo Porque puede ser Muy peligroso También Tenemos una sala Donde pueden Admirar Las piezas De los concursos De todas las ferias Nacionales Del cobre Hay que recordar Que Bueno En esta feria Del cobre Hay Varias categorías Entre las cuales Concursan Desde niños Concursan Mujeres Concursan Jóvenes Artesanos Y maestros Artesanos Siguiente Diapositiva Si pasamos A la siguiente Diapositiva Por favor Bueno Tenemos La biblioteca La biblioteca Nacional De Santa Clara Del cobre Donde bueno Pues ahí Vivió Este hermoso Personaje Ilustre Pito Pérez Que como le comentaba Mi compañera Pues es un Personaje Muy típico Que pues Inclusive Ha pasado Fronteras Hay cuatro Películas De la vida Inútil De Pito Pérez Y definitivamente Ustedes pueden Cuando visiten Santa Clara Pueden visitar Pues la biblioteca Que fue donde Nació Pito Pérez Y vivió Por muchos Por muchos años Siguiente Diapositiva Por favor Si pasamos A la siguiente Gracias Bueno Tenemos El atrio Del templo Por ahí Podemos También Admirar Un reloj De sol Que bueno Pues es Es parte De los monumentos Que contamos Ahí en Santa Clara Del cobre Al mismo Al mismo tiempo Pues este hermoso Atrio Se compone De lo que es La iglesia Y por ahí Tenemos también Un pequeño Recinto A la Virgen De la salud Que bueno Pues es hecha En cantera Que no pueden Dejar de visitar Siguiente Siguiente Diapositiva Por favor Tenemos Ambos Templos Ya mi compañera Profundizó Un poco En esta parte Y bueno Ustedes pueden ver Que son Magníficas Las obras De Pues es de Estos templos Que definitivamente Pues tienen Que visitar Están Precisamente En la plaza Principal De Santa Clara Del cobre Únicamente Tienen que cruzar Una calle Y llegan A lo que es Al atrio Siguiente Diapositiva Por favor No pueden Dejar de visitar La casa Del artesano Que por tradición Y ya por Muchos años Esta casa Se compone De maestros Artesanos Los cuales Imparten Clases A los niños En verano O inclusive En los tiempos Libres Por las tardes De esta casa Del artesano Es donde Inician Los grandes Maestros Cabe señalar Que por ejemplo El oficio Del cobre No lo puedes Aprender ya Difícilmente Lo puedes aprender A una edad Adulta Ya que Definitivamente Las técnicas Son muy Específicas Son muy Celosas Y definitivamente Tienes que tener Mucha preparación Para lograr Una obra de arte Como las que se hacen En Santa Clara Del Cobre Por lo cual Desde niños Ya se están enseñando A estas nuevas generaciones A contribuir Con esta bella Tradición Y definitivamente Evitar que se extinga Cabe señalar Que en muchos De los casos Por ejemplo En los talleres Familiares El niño Pues desde el Viendre De la madre Ya está Escuchando el Tintineo Y el cantar De los martillos Pasamos a la siguiente Diapositiva Por favor Contamos con la Con la plaza principal Que ya mi Compañera Claudia Comentó Pues pueden Encontrar Este Una pérgola Muy Típica De Santa Clara Que bueno Pues sus postes Y sus barandales Son hechos De cobre El kiosco Que bueno Alberga Un caso Antiguo Y muy grande De cobre Y que también Su techo Pues está hecho Por artesanos De Santa Clara Del Cobre Siguiente Diapositiva Por favor Ustedes cuando Vayan a Santa Clara Del Cobre Pues tienen Que visitar Todas las tiendas Hay de todos Tamaños Hay para todos Gustos Pueden encontrar Gran variedad De artesanía De cobre Desde grandes Sobras Hasta un pequeño Recuerdo Como un arete Este O una pulsera Hay cerca De 60 Tiendas De artesanía De diferentes Pues tamaños Algunas más grandes Algunas más pequeñas Pero definitivamente Cada una Tiene su toque Muy específico Este Es muy Es muy importante Que bueno Todo el visitante Se lleve por lo menos Un recuerdo De Santa Clara Del Cobre Siguiente Diapositiva Por favor No pueden dejar De vista La Guatapera Que ella Mi compañera Por ahí Profundizó En el tema Y definitivamente Pues es Algo representativo Y es parte Del patrimonio Cultural Que tenemos Y que contamos En Santa Clara Del Cobre Les quiero comentar Que bueno Hay un grupo Que se llama Vigías Patrimonio Cultural Que es un grupo Compuesto Por Siete chavos Los cuales Están Orientando Al Al turista Que visita Ellos Ellos Te dan Todo el recorrido Y te pueden Dar Este Datos técnicos Sobre Cada uno De estos monumentos Y te pueden Inclusive Te llevan Es un recorrido Se hace un recorrido En el día Hay un recorrido Nocturno En el cual Se cuentan También Todas las leyendas De Santa Clara Del Cobre Y también Este Se visitan Todos los monumentos Y algunas Talleres Y tiendas De artesanía Siguiente Diapositiva Bueno Como llegar a Santa Clara Es muy fácil Santa Clara Del Cobre Está a tan solo Setenta y seis kilómetros De la capital Michoacana Por la carretera Federal Número 14 De Pátzcuaro Pues estamos A tan solo Dieciocho kilómetros Aproximadamente Veinte minutos Y De Uruapan Por la carretera Federal Número 14 A tan solo Sesenta y ocho kilómetros Como les comentaba Hace un momento Tenemos Tan solo Quince minutos Lo que es La localidad De Siragüen Michoacán Que es el espejo De los dioses Y a tan solo Cinco minutos Obopro Donde Les había comentado Que se Elabora La artesanía De la silla Tradicional De ahí De ahí De ahí De popó De madera Y bueno También pueden encontrar Muebles muy típicos De la localidad Siguiente Siguiente diapositiva Bueno Agradecer A todos Esperamos Igual Ahorita En la mesa De comentarios Y preguntas Esta imagen Es un panorama De lo que es Ataclar el cobre La idea es Evidentemente No solamente La nominación Que hemos recibido Como pueblo mágico Sino que Hay todo un trabajo Constante En esta parte De la fusión De la concientización De las personas Sobre qué es Un pueblo mágico Y sobre todo Esta constante Lucha Que llevamos Por ejemplo A los que están En la parte De turismo Y en la parte Cultural En que las personas Sean conscientes De la importancia Que tiene el nombramiento De también Los efectos Secundarios Que tiene el nombramiento Y evidentemente Estamos muy orgullosos De que nuestro pueblo Tenga Esta Este Este nombre De pueblo mágico ¿No? Sabemos que Que es un trabajo Que tenemos Constantemente Que Que discutir Y bueno Agradecemos Y pues igual Preguntas Al respecto Pues ya Podremos contestarlas Si es posible Gracias Me queda más Que agradecerles Perdón Si este Me queda más Que agradecerles Tienen que visitar Santa Clara Tienen que vivirlo Tienen que sentirlo Este Y pues Es un honor Estar con ustedes Me da mucho gusto Que haya Bastantes participantes Y bueno Pues esperamos Nada más preguntas Muchas gracias Agradecemos 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 Felicitaros Felicitaros Gracias Nuevo León Universidad Autónoma De la República De la República En general Contamos Con un hostal Y contamos Con dos Lugares Donde hay cabañas Le recordaba También A tan solo 15 minutos Está Siragüen Michoacán Que bueno Este Es parte Del municipio De Salvador Escalante Santa Clara Del Cobre Es la cabecera Municipal Y bueno Ahí también Contamos Con lo que son Restaurantes Hoteles Cabañas Muy bonitas Con vista Al lago Y Inclusive Hay auditorios Para hacer Conferencias Congresos Etcétera Bueno Referente También A la exposición Pues nos comentaban Las tiendas Que tienen Es lo que podemos Visitar Pero Por ejemplo Eso es en el día Y en la noche Algún centro nocturno Que tengan Sí Bueno Contamos Con dos cafeterías Y un bar Abierto al público En general Tanto como Discoteca No existe Este Pero Como les comentaba Hace un momento Algún Una alternativa Muy buena Son estos recorridos Nocturnos En los cuales Pues De gustar De bueno Este El bello paisaje Y Las tradiciones Que son De ahí De Santa Clara El Cobre Todos los monumentos Es un Es un recorrido Que se lo recomiendo Ampliamente Y de ahí Precisamente Bueno Pues ya Los chavos Los mismos chavos Los pueden dirigir A los diferentes Bares Y cafeterías Que Que Conjuntamos Ahí en Santa Clara Por parte De la Universidad Autónoma De Tamolipas Sería Todo A mí me gustaría Ahí agregar Pueden Pueden Encontrar Información En Dos páginas De internet Una es www.santaclaradelcobre.com Y otra www.santaclaradelcobre.gov.mx Muchas gracias Gracias Universidad Autónoma De Tamolipas Ahora daremos Paso Con Universidad Autónoma Del Estado De México ¿Tienen Alguna Pregunta O Secretario? Hola Están Buenas Preguntas Solo agradecer A los Conentes Por La Exposición Gracias Gracias Universidad Autónoma Del Estado De México Ahora El Nodo Periférico De Valle De Bravo A Núñez ¿Tiene La Pregunta O Comunitario? No Ninguna Pregunta Nada Felicitar A Los Expositores Gracias Universidad Autónoma De Aguascaliente ¿Alguna Pregunta O Comentario? Sí Buenos Días Nada Más Para Felicitar A Los Exponentes Y Preguntarles Si Hay Algún Dulce Típico De La Región De Santa Clara Del Cobre Bueno En Particular Usemos Como Vivimos En Una Zona Fría Parte De La De Las Frutas Que Se Dan En La Región Por ejemplo La Guayaba En Algunas Zonas Cercanas Los Duraznos Y Las Peras Entonces Los Dulces Que Generalmente Se Cocinan En La Región Pues Son Estas Frutas En Almibas Y Otro Muy Particular Que Nos Caracteriza Es Una Bebida Que Llamamos Sagrás Que Es Un Fermentado De Membrillo Que Se Utiliza Por ejemplo En Las Fiestas Tradicionales Pero Lo Que Es Como Muy Particular De 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 Estas Festividades Y Que En Ocasiones Se Pueden Encontrar Ya Para Degustación Este Hacia Afuera Pero En Lo Particular Pertenece A A Los Barrios Y A Esta Organización Este Más Comunitaria Y Esos Son Con Los Dulces Que Contamos No No Tenemos Deshidratados Ni Nada Son Las Frutas En Almibas Que Felicitarlos También Por La Excelente Presentación Que Hicieron Y Una Aclaración En Relación A La Fiesta De La En Aclaración Que No Es El 8 De Diciembre Y La Del 15 De Agosto De La Virgen De La Asunción No Si La Tenga Muy Clara Esa Aclaración Y Segunda En Relación A La Fiesta Del Corpus Christi Que Llevan A Cabo Sobre Los Cristos Es Muy Similar O Diferente A La Que Llevan A Cabo El Viernes Santo Acá En Pátz Coro Si Mira Generalmente Cada Virgen Tiene Su Fiesta Pero En Las Fiestas De Agosto La Comunidad Tiende A Sacar A Todas Las Virgenes Es Una De Las Particular De De Esta Región Que Todos Los Santos Salgan En Ciertas Fiestas A Las Procesiones Entonces Se Hacen Festejos Como Muy En El Calendario Festivo Pero También De Acompañamiento Entonces En Agosto Celebramos A Santa Clara Pero También A La Virgen Del Sagrario Pero También Hay Todo Un Proceso A La Virgen De Inmaculada Desde El Primero De Mayo Hasta Los Principios De Agosto Entonces Es Una De Las Partes Que A Nosotros En Lo Particular Nos Caracteriza Pues En Esta Parte De Las Festividades La Fiesta Del Corpus Christi Es Donde También Salen Todos Los Santos De Los Barrios Y Algunos Santos De La Iglesia A Hacer El Recorrido Al Pueblo Entonces A Comparación De Otros Lugares Por Ejemplo Que Se Tiran Algunas Cosas Como Artesanías Y Demás En Santa Clara Pues Ya Hay Ritos Muy Particulares Asociados A Otra Comida Que En Este Caso Se Lama Torta De Corpus Que Es Una Torta Rellena De Conserva De Calabaza Que Se Come En Particular En Esa Fecha ¿No? Más O Menos Ok Gracias Yo también Tengo una Pregunta Referente A la Organización Ya sea Del Comité O ¿Quién Fue Quien Promovió Que Santa Clara Del Cobre Fuera Pueblo Mágico Y Si La Gente Está Contenta Con Promotores Culturales Profesores Que Iniciaron El Comité Pueblo Mágico Desde 2006 Estuvo Todo Este Proceso Como Todos Ustedes Saben Pues Tienes Que Cubrir Ciertos Requisitos Debes De Tener Características Muy Particulares Para La Nominación Pero Finalmente Este Después De Un Ardo Trabajo Y De Constantes Revisiones Del Experiente Se Da El Nombramiento Al Comité En En El 16 De Con 7 Ciudadanos De Santa Clara Entre Ellos Prestadores De Servicio Profesores Este Promotores Culturales Y Personas De La Presidencia Municipal Y Durante Estos Dos Años De Nombramiento Hemos Tenido Que Trabajar Constantemente En La Promoción La Gente Está Contenta Pero Como Todos Los Pueblos Y Todo Nombramiento Pues Hay Que Trabajar Continuamente Con Ellos Todos Sabemos Que Tenemos Problemas La Basura ¿No? Yo Creo Que Muchos Pueblos Mágicos Están Trabajando En Esta La En Culturizar Un Poco La Idea De Que Tenemos Que Tener Pues Más Precaución En Este Sentido Y Hemos Haciendo Campañas Constantemente Se Diseñan Campañas Con Esta Idea Fomentamos Pueblo Mágico Desde Todas Las Posiciones Que Tenemos Desde Mostrar Fotografías Desde Hablar De Santa Clara De Que Las Personas Del Pueblo Sean Conscientes Del Nombramiento Y Del Compromiso Que Tenemos Con Las Personas Que Nos Visitan Y Es Una Labor Que Está En Construcción Yo Creo Que Hay Una Gran Satisfacción De De Construcción Me Me Abordar Un Poco El Tema Este Si Definitivamente Este Pasan Es muy Importante El Nombramiento Para La Población En General Tenemos Que Trabajar Más En La Parte De Concientización Sobre Todo Porque Tenemos Alrededor De Santa Clara El Cobre Algunas Poblaciones Que Bueno En Muchos Casos La Cultura No No Es Tan No Es Tan Grande debido a que hay personas que en algunos casos no tienen el acceso tanto a los estudios profesionales, por ejemplo, y que esto de alguna u otra manera crea una cierta incertidumbre en decir, bueno, pues es que el nombramiento de Pueblo Mágico a mí en qué me sirve. Sin embargo, ahorita estamos trabajando ya en esa estrategia, porque definitivamente desde las nuevas generaciones hasta las generaciones presentes, tienen que estar conscientes de la importancia. Una de las estrategias que ya estamos impulsando desde, bueno, la dirección de turismo en particular, el ayuntamiento, en coordinación con algunas asociaciones de artesanos, asociaciones de prestadores de servicio, y los mismos representantes del Comité de Pueblo Mágico, es unas caricaturas que tratan temas de una forma muy cómica, como el no tires basura, no quemes los desechos, atiende bien al turista, cosas por el estilo, y han tenido muy buen resultado. Sin embargo, es un trabajo que todavía tenemos que seguir haciendo. Definitivamente que la gente está muy contenta. Hemos tratado en los últimos meses de culturizar más a la población, llevando algunos, algunos, este, algunos, los fines culturales, que son, la principal idea es empezar a crear esa cultura por el escuchar, pues, música clásica, por el escuchar, por observar, por ejemplo, bailables tradicionales de la región, y al mismo tiempo, al mismo tiempo de que se presentan todas estas actividades culturales, pues, estar hablando sobre la importancia de la derrama económica que tiene esta denominación como Pueblo Mágico, tanto en la población como en general, y los visitantes que dejan por ahí, este, algo de participación monetaria. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias y felicidades, de verdad, por su exposición. Muchas gracias. Gracias, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Daremos paso con la sala de Manzanillo aquí en Colima. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Sí, tengo preguntas. Solo quiero preguntar si Manzanillo se considera un Pueblo Mágico y por qué. No se escuchó, ¿podrías repetir, por favor? Que si Manzanillo se le considera un Pueblo Mágico y por qué. Que si Manzanillo se considera Pueblo Mágico y por qué. ¿Manzanillo? Que si Manzanillo se considera Pueblo Mágico y por qué. Sí, esa es la pregunta. Ok, bueno, pues, esa es una pregunta que ustedes, como parte de Manzanillo, creo que tendrían que responder. Ah, no. Lo que pasa es que, mira, todos los comités de Pueblo Mágico nacen de un interés de la población. Es una de las condiciones del nombramiento, ¿no? Entonces, para que un pueblo comience el proceso para la denominación, debe cubrir por lo menos tres puntos. Uno de los puntos trascendentales de la nominación es que este pueblo debe tener algo en particular que ofrecer. Algo que ningún otro pueblo tiene. Es decir, deben buscar esa particularidad que permita que ese lugar sea extraordinario, ¿no? En este caso, como lo hemos comentado, para nosotros el punto trascendental de nuestra nominación es la artesanía que se hace y la forma de hacerlo en Santa Clara. Algo que no se elabora en ningún otro país. Bueno, en este país, ¿no? Quizá en Sudamérica, en algunos lugares del Perú. Pero no es la misma técnica. Esa es como una de las condiciones, ¿no? Aparte de que hay leyendas, lugares para visitar. Debes tener, como cubrir todas estas expectativas de qué ofrecerle al visitante cuando va. Y que no solamente sea un visitante que pasa en una hora y que lo ve todo. Sino que tenga más que ver en ese lugar. Más o menos. Sí, ahí, bueno, tal vez no entendimos muy bien la pregunta, pero sí, definitivamente tiene que haber un trabajo detrás para, en este caso, algún lugar de Manzanillo quisieran que entrara al programa. Inclusive, hay una página oficial donde se publican todos los requisitos que debe cumplir un pueblo mágico. En este caso, creo que es la de www.pueblomágico.com, pero más adelante, si me das tu correo electrónico para enviarte todos los datos. Yo tengo otra pregunta. Antes que nada, buenas tardes. Hola. Quería saber si es costoso el adquirir las piezas de cobre. Bueno, depende. Mira, por lo regular, el mexicano estamos muy dados a regatear, ¿verdad? Y esa es una realidad. Lo que se trata es que cuando visites Santa Clara del Cobre, puedas visitar, no nada más las tiendas, sino que un taller de artesanía, donde puedes observar todo el trabajo que hay detrás de estos artesanos y definitivamente cuando tú aprecias y puedes identificar todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, hace un momento comentábamos sobre las técnicas, que son técnicas ancestrales que a la población en general durante las crisis, por ejemplo, nos ha costado bastante conservar y definitivamente es algo que es muy particular de Santa Clara del Cobre. Porque en otros países aprecian mucho todo este trabajo que hay detrás. También cabe señalar que el cobre, por lo regular, en los últimos años ha ido a la alza bastantes veces. Sin embargo, gracias a las personas que nos visitan y a estas empresas que de alguna u otra manera empiezan a exportar el producto, pues se ha conservado por tradición la técnica y hemos pasado dificultades como todo. Estuvimos a punto de perder, porque ya mucha gente nada más emigraba y nos interesaba en todas estas técnicas, pero gracias a Dios ya ha ido un resurgimiento de lo que es la artesanía de cobre. Inclusive hay otros países que están imitando los productos en cobre. Por ejemplo, en China nos hemos encontrado el caso de que hace publicidad por medios masivos de comunicación y ofrecen, por ejemplo, lavamanos de cobre hecho en México, pero México con J escrito. Y cuando tú lo ves, tú ves una fotografía e inmediatamente te das una idea de que no fue fabricado en Santa Clara del Cobre. Entonces, no son nada costosos. Tú puedes encontrar desde una pulsera que te vale 15 pesos hasta, bueno, si ya quieres algo muy específico, hay obras de arte, por ejemplo, alguna obra de este bello artista que es Aldón Punzo, que te sale, no sé, sobre 50 mil pesos alguna obra. Hay para todos gustos, hay para todo presupuesto y para todo bolsillo. Gracias Manzanillo por su participación. Ahora daremos paso a la sala de Colima, si tienen alguna pregunta o comentario. Sí, yo tengo. Yo les quiero preguntar acerca de la promoción que en dado caso hicieran en el extranjero y cómo son esos canales y cuál es la respuesta que han tenido. Así es. Bueno, dentro de la estrategia de promoción estamos utilizando los medios electrónicos, que, bueno, pues, esto es prueba de que se pueden tener grande alcance. A bajo presupuesto podemos hacer publicidad por internet, por ejemplo. Estamos haciendo actualmente una campaña de posicionamiento por medios masivos como es televisión y medios escritos. En televisión, por ejemplo, tenemos varios convenios con televisoras a nivel estatal, pero que estas mismas televisoras llevan los programas a nivel nacional e internacional, específicamente en el área de California y Texas, en los Estados Unidos. Sin embargo, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Secretaría Federal, hay proyectos que, bueno, el simple hecho de que tú seas un pueblo mágico, ellos ya destinan cierto presupuesto que constantemente están difundiendo en medios internacionales y a nivel nacional también. Las estrategias no dependen ya, esas estrategias ya no dependen tanto de nosotros. Sin embargo, siempre tratamos de estar en coordinación con ellos para que sea una imagen muy específica y muy limpia, muy de acorde a lo que se quiere proyectar y el mensaje que se quiere dar. Sí, creo que aquí en Colinas hay otra pregunta. Buenas tardes, bastante interesante, bastante interesante. Pero hoy, en lo que se quiero explicar, la pregunta va en sector indígena. Les quiero saber si en este lugar aún se habla de un acto asco, me parece. En la actualidad ya no se habla la lengua purépecha, que es el mismo tarasco, nada más que es un nombre distinto. Pero parte de nuestra organización y de hecho la forma de la fundición de la artesanía en cobre y la forma de la organización de la huatapera, las mayordomías y las festividades está en relación a la cultura purépecha. Aunque existen todavía algunas reminiscencias en el vocabulario cotidiano que tenemos, por ejemplo, hablamos del ecuaro, ¿no? Esa es la parte del traspatio de las casas y es una palabra en purépecha que usamos comúnmente. En la actualidad ya no hablamos la lengua. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la sala de Colimo? ¿En alguna otra sala hay alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, para finalizar, le agradecemos su presencia al licenciado Sinoe Hernández Cervantes y a la licenciada Claudia Alejandra Pureco Sánchez. Les hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias. A todos los asistentes de las salas, les agradecemos su presencia. Al Centro MED, al Sistema Nacional de Educación a Distancia y al CREFAL por apoyarnos como sede. A todos los ingenieros de cada una de las salas, gracias por su apoyo incondicional para realización de esta sesión. Se despide de ustedes Elisabel López González, mencionándoles que la próxima videoconferencia podrán consultarla en la siguiente página de internet. Hasta pronto y que tengan buen día. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.